Vamos a dar el ronche Ahora hay que ir a ver como quedamos Barra, barra, barra Se achicó Tu suscripción a Putitas Cachondas Argentina punto com ha finalizado Por favor renuevala lo antes posible para poder utilizar nuestro sitio correctamente Lo esperamos Bruno Netflix Ahí dijo de una cachorra No se que dijo Ah, capaz de la suscripción al refugio de animales Después vemos Eh, esa no me la no me la voy a comer eh La de ponía coscu porque ya me la hicieron ayer eh Ayer no sabía ni me dijeron Otra vez no voy a caer Pero seguramente en alguna voy a caer porque ya ustedes me están... Ah, ves... ves que mi culo le quiere decir algo loco Ajá, ¿qué más? Ah, y bueno, ¿y qué más? Está bien Y... Ok Buenísimo Está bien ¿Lo escucharon? ¡Gracias, gracias! ¿Cómo bien, man? ¿Cómo bien, man? ¿Cómo bien, man? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me toqué! ¡Me toqué! ¡Me toqué! ¡Tenemos cuidado, chaval! ¡No me hagas trampa! Lo cerré, lo cerré Dale ¿Listo? ¡Para, espera! Dale, decidí primero Ocho ¿Y el segundo? ¿Uno? Dos ¿Qué corras? ¡No, para, para, para! ¡No, para, para! Como un mono Cuatro plazos Me desplazo Como un coro ¡Naaaa! ¿Qué le pasa a este ido? Me des... No, 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 no puede rapear así No puede No tiene que estar prohibido ¿Está Paulito para ser ese? ¡Vamos! ¡Venga, venga, se rompe el seca ropa, no está suave Uh, anda, arregla el seca ropa, amigo ¡Uy, sí! El seca ropa que te deja como un paraguas Vamos a fumar porrito No ¿Hay alguien aquí con vida? Chelo día de nuevo Otra vez Aracho Otra vez Itanich Pasó Montoya No está, no está, no está ahí, amigo No me cobrés nada Se me había desconectado el micrófono, mijo Se me desconectó el micrófono ¿Qué pasó? ¿Fue FAU, amigo? ¿Fue FAU, en serio, amigo? ¿Y si fue FAU? ¿Cómo voy a rematar mal? ¿Vos qué te metes golpeado? Esos comentarios de mierda que tenés Aguante el pollo de ño, lo sucio ¿Vos qué tirás el hate? Dejaron el piso ¿Ves lo que te dicen, boludo? ¿Dónde estás tú, Donnie, ah? Pero el hijo no me quiere Yo te voy a apagar un café Anda, con mamá ¡Hijo de puta! ¡Me llenaste de pelo! ¡La concha de tu madre! Venga, hijo, pues Ya está la comida, hijito Échese pa' aquí, mijo Ya está hecha la tartoleta ¡Bah, eh! VIP con Opis Exclusión Ando por el aire LOL FRAN ¡Ja, ja, ja!